... Nuevo programa de Cifras por TV, como te lo decimos siempre, ¿eh? Pero este más que nunca, no te lo podés perder. ¿Sabés por qué? Porque te vamos a hablar de buenas noticias en la ciudad de Santa Fe. Por supuesto, las cosas que suceden y son positivas también son noticias. A ver, inicio de las obras, ¿eh? De nuestra espalda, el edificio de Metro Parking, 10 plantas de cochera, 20 bandejas. Segunda jornada se concretó a nivel nacional y aquí en la ciudad de Santa Fe con el tema ascensores para protección y prevención. Presentación de un nuevo producto, micropisualizado, 3 milímetros de espesor. Lo hizo la firma Sinteplaz con Universo. Las obras que se están haciendo en el edificio de la lotería, puesta en valor. Y la presentación del nuevo certificado catastral. Todo eso, las buenas noticias en la ciudad. Cifras Litoral, el portal, nuestra radio y mucho más. Sí, mucho más, no te lo podés perder. Este programa, imposible de perder. She's the kind of girl you dream.